Bienvenidos al proyecto de vinculación universitaria Restauración Hidrológico-Forestal en el Playa de las Cruces perteneciente a la Universidad Autónoma Chapingo. En este momento les vamos a enseñar cómo realizar la plantación de un árbol. Las herramientas necesarias para realizar la plantación de un árbol data de una pala recta, un sacapico, un cúter o alguna navaja. La primera actividad que debemos realizar es de conocer las medidas necesarias son de 40 centímetros de ancho, largo y de profundidad. Entonces nuestra primera actividad es delimitar nuestra cepa. Entonces en este caso medimos 40 por 40 y empezamos, lo marcamos, lo podemos hacer con el sacapico, marcamos ese cuadrado y después con el sacapico mismo podemos empezar a excavar. Vamos a excavar hasta llegar a una profundidad de más o menos 40 centímetros. Obviamente con ayuda de la pala vamos a estar retirando toda la tierra que vaya saliendo de la cepa. Un dato interesante que debemos de conocer para realizar nuestra plantación es que el sustrato que vamos obteniendo de la cepa común debe ser dividida. Los primeros 15 de 10 a 15 centímetros que se encuentran en la superficie debe ser separado del resto del sustrato, ya que la primera tierra que se encuentra en la superficie es rica en materia orgánica, puede contener humedad y algunos nutrimentos que pueden ser esenciales para el crecimiento de la planta. Entonces toda esa tierra la hacemos a un lado y después de que lleguemos a 10 o 15 centímetros a lo mucho de haber obtenido esta tierra, el resto que continúa va a ser separado en otro lugar. Cuando alcanzamos los 40 centímetros de largo, ancho y profundidad debemos ahora comenzar a devolver la tierra que sacamos con la finalidad de que la tierra esté suelta. Continuamos con eso, entonces colocamos esa tierra, la primera tierra, al fondo de la cepa. Después con ayuda de una navaja vamos a hacer un corte a la bolsa de la planta cuidando de que todos los residuos que se vayan a salir de la bolsa caigan dentro de la cepa. Esta para asegurarnos de que tengan algunos nutrientes ya que sabemos que todas las bolsas de las plantas que vienen de vivero pues vienen con alguna fórmula de nutrientes y con algunos fertilizantes. Después de haber cortado la bolsa de la planta, vamos a cuidar de que toda esa tierra se mantenga así como viene. Vamos a tratar de que esa tierra no se desborone y que se mantenga y así vamos a colocar nuestra planta en el sustrato para que las raíces queden cubiertas con ese sustrato que se tiene. Tenemos que tener siempre en cuenta que la tierra que se encuentra en la superficie es la primera que debe de ingresar a la cepa. Colocamos la planta y con ayuda de la pala vamos a iniciar a devolver todo el sustrato que sacamos y lo vamos a colocar en la cepa. El primer sustrato que va a ingresar es el que encontramos en la superficie ese es el primer sustrato que va a ir al fondo. Una vez que hayamos agotado toda esa tierra vamos a continuar con la otra tierra que se encontró al principio a lo profundo de nuestra cepa y con ella vamos a finalizar. Vamos a apisonar la tierra que se encuentra en la cepa a fin de liberarlos de espacios porosos que puedan encontrarse en la cepa. Consiste en pasarle los pies en alrededor de la planta cuidando nuestra planta de que no se vaya a maltratar. Si nos sobra tierra podemos ver la pendiente del lugar podemos hacer algún bordecito tratando de que se le pueda con la lluvia pueda retener algo de húmedo. Y bueno con esto daríamos por terminado el proceso de plantar un árbol.